Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a abrir lo que es las recompensas de Division Rivals que esta semana creo que quedamos en la segunda, si en la segunda, vamos a escoger obviamente las que son transferibles y en FUT Champion quedamos oro 3, así que vamos a tener dos rojitos de semana que esta semana si me la rifé, de 5 partidos, no es cierto, de 7 partidos tenía que haber ganado 5 de esos 5, bueno gané los, llevaba 4 ganados, perdí uno, gané el otro y con eso llegamos a oro 3 y ya nos quedó un partido pendiente que ese ya lo dejé ahí, pero otra semana con oro 3, por fin y otra vez estamos en la play 5, vamos a ver si esta semana tenemos suerte que estamos juntando para mané, para comprar mané y vamos con el primer rojito que nos vale Rafinha, Rafinha nos vale esta semana, ay mira, nos toca Mendy del Manchester City o Fabian Mendy obviamente, nos vamos con Mendy y vamos con el siguiente rojito, vamos a ver Rafinha otra vez Mendy, bueno pero ahora nos toca Romagnoli yo siento que estuvieron bien estos rojitos, Romagnoli con 85 de media y Mendy con 84 para hacer oro 3 y lo que hay esta semana, que a mí me hubiera gustado un Rafinha, siento que está bien esta semana y entonces los dos rojitos hasta ahora vamos bien, vamos con los sobres, todo lo que nos toque se vende siempre escogemos eso, todo lo que nos toque que se venda, que se venda porque aquí queremos dinero aquí empezamos con el pack de oro Jumbo y esperemos que camine no camina ni es panel, es una mierda, como todo una mierda nos toca este carnal se vende, son mierda todos aquí bueno, 300 monedas porque lo tenemos repetido, me vale, me vale bueno ahora empezamos con cual, con ese no que camine, que camine, que camine, que camine, no camina y es panel, es panel, es panel, es panel no mam bueno es un if, 10 mil monedas voy a tam, 10 mil monedas porque va a ser descarte y Rodrigo Rodrigo, que cuánto se vende, 2 mil 2 mil 300 al 8 para el club a ver, entonces yo digo que voy a descartar a Boyata ¿para qué lo quiero? está precio de descarte, 10 mil mira, todo el mundo lo pongo, 11 mil no, ya nos descartamos aquí de una vez queremos las 10 mil monedas casi y ya está, 10 mil monedas a huevo vale, empezamos con el mega pack con la mega mierda a ver si camina es chido si no camina es mega mierda pero es panel, es panel Ibrakimovich Ibrakimovich nos toca Ibrakimovich ¿cuánto se vende Ibra? no, está súper baratísimo y bufón bufón al carré vamos con el otro mega pack que otra vez siento que va a ser mierda a ver no camina ni uno bueno, pero es panel es panel por lo menos Brasil MC Alan Alan que Alan se vende Alan por lo menos se vende son algunas moneditas son pocas pero pues se vende y ya lo tenía Alan ¿cuánto está? 5 mil 5 mil 500 monedas 5 mil 500 vamos a ponerlo 5 mil 500 ajustamos precio 5 mil 500 5 mil 500 ahí está pues nos vale ¿no? bueno, esto ya lo enviamos a carrera y vamos con los packs de jugadores especiales esperamos que aquí algo camine ya quién sabe cuánto tiempo llevamos que no nos camina nada ya por lo menos camina 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 Argentina Ede 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 no Di María no era era del Barcelona no Di María era del Barça no Di María era del Barça ¿por qué me das a Di María? es pura mierda ¿cuánto vale Di María? están 42 30 mil 31 mil 30 ¿por qué me diste a Di María? no manches yo quería a Messi que Messi no sé cuánto está ahorita pero pues ni modo 30 mil son monedas esto ya lo vendemos por favor que camine el siguiente dame algo que valga por lo menos 100 mil monedas no camina pero es para él un Yau Gomes estaría bien otro argentino y ese Higuaín no manos trolearon bien feo yo pensé que era Messi está mal yo creo que estos dos se venden porque ahorita está el desafío de la ¿cómo se llama? de la liga italiana y pues se venden esos dos carnales ok ya abrió un sobre pero no estoy juntando ahorita y a ver qué más vamos a ver cuánto está Messi ¿por qué no me tocó Messi? bueno aquí le cambia la posición Messi está 6.500 era medio millón de monedas con eso ya me alcanzaba para 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 Mane si está medio millón de monedas ¿por qué no era del Barça? pero de modo nos trolearon y pues vamos a enseñar la plantilla con la que hicimos oro 3 esa fue la ah sí esa no es selección de plantillas la de Alex y esa fue con la plantilla con la que hicimos oro 3 esta semana sin duda Rodrigo háganselo ahorita que todavía pueden porque si está chetado y si te ha gustado este video me ayudaría mucho con un like suscríbete al canal y compartiendo este hermoso video nos vemos la próxima good bye David ¡Gracias!